Que siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada que llegando la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Románticamente Facundo Martínez Que siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo el silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada que llegando la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarle nuestro amor Decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan Hoy aceptaron nuestro amor 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 Gracias por ver el video